¡Como hechos de mi vida! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno Cuchillo, ¿por qué te doblas si eres de tan buen acero? Así se doblan los hombres cuando venga un buen trasero ¡Ay, gracias, ticarón! Esa rica, mamacita, ahora que te veo Gracias Me ha provocado con ponerte otro cantico A ver Y dice así La mujer cuando se enoja, araña como una gata Pero ría carcajadas cuando recibe la plata ¡Grosero! ¡Cucha madre! Esa fue de verdad, oye, pofú Bueno, y seguimos Descuento y sigue Las piernas de una morena me ha recetado el doctor Que las ponga en mi cintura para la calma del dolor Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, tres, tres, dos ¿Qué hace usted en la parada militar? Si usted ya está en retiro Oye, en retiro está tu hermana que está plantada por fiestas patas Oye, que después de los periodos vuelve recargado y con pases nuevas No, un momentito, un momentito. ¿Qué es eso de que esposo es nueva? ¿Que está insinuando que mi hermana tiene anuncios en el talán del trome? Oye, ¿no? ¿Cómo piensas que yo voy a creer eso de tu hermanita porque es una niña? A propósito, tu hermana, ¿no es modelo de revista? Claro, sí, 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 tiene razón, tiene razón. De la revista del escárrete. Bueno, ¿sabes cosa ya? Pregúntame una vez que sacas el tiempo a premio, el tiempo es oro, sin H. Además, oye, apúrate antes que te quiten tu esquina en el puente, Quiñones. ¡Ay, me descubrió! Bueno, ¿cuál es su pregunta, señor ambiental? Bueno, general de Zaire, ¿cómo va la parada? Bueno, pregúntale a tu mujer que anoche le escaldé el callejón de Guayra. Rompe, Saragüey, se ve que volá. ¿Qué está pasando contigo? Primero te la agarras con mi hermana, ahora con mi mujer. Bueno, pero hasta ahí nomás, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la pregunta, hijito? Bueno, bueno, te veo que estás bien uniformadito. Así, con mi espada de olor. Con tu caballito bien bonito. ¿Qué? ¿Has venido a desfilar? No he venido en el hipódromo y me he equivocado de pista, huevosa. Claro que he venido a desfilar como buen peruano por mi patria, por mi Perú, por mi país. Como buen soldado que soy. Como dijo Antonio José de Azucre, síganme los buenos. No he quedado con mi astucia, que no pende el cúrico. Llegó el momento de tomar mi pastilla, chiquito linda. ¿Cómo? ¿Pero dónde estás en el cajón? ¿Qué? Volví a crecer. ¿Qué es la marrajuela? Bueno, general, ¿cómo están nuestras fuerzas armadas? Ya se viene el fallo de la Haya, ¿eh? Silencio, silencio. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¡Cuál batía la saca de los misiles! ¡Vamos, tomen el morro, carajo! No, 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 tranquilo, general. Nada que enemigo, nada. Tranquilo, no más. Lo que pasa es que son las delegaciones de Chile y Ecuador que han venido para el desfile militar. Ah, pucha, qué tranquilidad me das, hermanita. O sea, cosa me das un perebecito porque tengo que ocupar mi emplazamiento militar en la parada. Ah, en la parada militar. Vamos a la parada, Victoria, voy a vender papas de imbécil, claro que voy a vender la parada militar. Vamos, caballito, vamos a tomar el emplazamiento. ¿Qué pasa, caballito? Tranquilo. Vamos, caballito, chocas, son tranquilos, caballito. Cuidado, que este caballo se desboca. No, esa hierba se la quiere encontrar. Y a continuación, hace su ingreso al estrado oficial la primera dama de la nación, Nadine, y su acompañante, Cocito Llanta. ¡Feliz 28, feliz 28 a todos! ¡Feliz 28, felices fiestas! Gracias por venir, Gacha. Y arranca el desfile. Perdón, señor presidente. La primera dama, según el protocolo, está en el lugar que le corresponde a usted. Así es, ella está sentada en mi lugar. Así es, señor presidente. Bueno, dígaselo usted, Pache Valente. ¿Y yo por qué, señor presidente? Dígaselo usted. Como usted mande, señor presidente. Muchas gracias. Mi primera dama, quiero que usted se ha equivocado. está en el lugar de Cocito. Este es mi sitio. Hay que respetar las reglas del protocolo. ¡Ah, sí! Una más y te saco de pensión 65. ¿Pensión 65? ¿Cómo? ¿Yo creí que estaba en cuna más? ¡Ay, viejo meón! Señor presidente. Díganme, ¿sí? La primera dama no quiere moverse de su sitio. Haga algo, por favor. Mire, las cabras nos están enfocando. Eh, déjelo a mí. Yo me encargo de este problema. Muy bien, señor presidente. Este... Ay, ¿está seguro usted que me hace caso? Sí, sí, sí. Acúzalo. Este... Mira... Eh, mi amor. Este... Por favor, Nadine. Estás, este... Esta es la segunda vez que me haces roche. La primera fue en la catedral. Que te sientas en mi lugar. ¿Qué es esto, por favor? Basta, ya me hiciste en la catedral. ¿Y? Que no te sorprenda que el otro año en el Tedeu me vea sentada en el sillón del cardenal. ¿En el cardenal? Y la sacudida el papa. Uy, perdón, Nadine. Escucha muy bien. Estás osando mi sitio. Y tú estás usando mi banda y yo no te digo nada. Este... Este... El problema que me dice usted... Nadine, por favor, este... Mañana vamos a hacer la comidilla en todos los diarios. Me van a hacer bullying en todos los periódicos, los noticieros, el día de... Y yo no voy a pasar la vergüenza de cambiarme de sillón en frente de todos aquí. Y yo voy a quedar acá para hacer las marrillas de toda la gente. Por favor, mi sitio. Yo de aquí no me muevo. Y yo de aquí no me quedo. Este es mi sitio. Mi sitio. No me quedo. Mi sitio. No saltan, no saltan. Perdón. La gente no está viendo. Mi sitio, mi sitio, mi sitio. Perdón, este... Perdón, primera dama, este, cosito. Tengo una sugerencia. ¿Por qué a la hora de cambiar el sillón para que no pasen roche ustedes? Este... ¿Por qué no jugamos al juego de la sillita? Buena idea. ¿Qué, qué, qué, qué? Para que no se encuentre el cambio de sillón. Hacer el juego de la sillita no le parece muy infantil. Pero un presidente de un país. Yo sugería nada más. A mí me parece muy buena idea. Luber de viejo meón. Ay, perdón. Música, maestro. Este, pero... Yo soy presidente. Que vergüenza, por lo menos. ¡Estup! ¡Estamos igual! Uy, tienes razón. Música, maestro. ¡Qué imbéciles de viejo! ¡Estup! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! Espérate. Señor jefe de protocolo, ¿qué es usted en el centavo de la primera dama en su lugar? Ay, disculpe, me... 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 me avergó la emoción. ¡Eso! ¡Ah! El poder muere mucho. ¡Eso usted me hace, párese! ¡Música, maestro! Toma, Nacho Nacho, Nacho Toma, dale Arriba, arriba, arriba ¡Stop! ¡Es mío, me sigo, me sigo! Por fin, señor presidente Este gacito que le corresponde ¡Qué vergüenza, por Dios! Bueno ¿Me puedo retirar, señor presidente? Sí, retira ya, por favor Se va el jefe patrocolo Adiós, viejo meón ¡Picape ese pañal, por favor! ¡Ay, no, mi madre! ¡Grenchoso!